Hoy les tengo en el canal un pastelito delicioso, vamos a preparar un bizcocho suave y esponjocito sabor a limón relleno de una crema terza, acidita y muy rica y para cubrir haremos un merengue suizo que le va perfecto un pastel que tienes que preparar, es exquisito, vamos a comenzar primero haremos el curd de limón, esta crema terza, acidita que es deliciosa así que a una taza de agua vamos a revolver 25 gramos de fécula de maíz vamos a mezclar hasta que se disuelva que no quede nada de grumos una vez que está lista vamos a llevar a una olla a fuego medio junto con media taza de azúcar refinada y también una pizquita de sal que es lo que tomes con tus dos dedos vamos a revolver todo el tiempo unos minutos hasta que la mezcla espese y se ponga totalmente transparente recuerda no dejar de mover para asegurarnos que no se quede pegada en las paredes y si te das cuenta aquí ya la crema está espesa y se puso transparente vamos a bajar el fuego a lo más bajito y por este lado tengo dos yemas de huevo vamos a temperarlas con la mezcla agregando un poquito de esta y revolviendo muy bien tal como te muestro las claras guárdalas porque las usaremos más adelante vertemos la mezcla de las yemas a la olla y seguimos moviendo todo el tiempo para asegurarnos que no se hagan huevos revueltos una vez que sea una mezcla terza y homogénea agrega media cucharada de ralladura de cáscara de limón vamos a revolver también unos segundos más y cuando la crema comience a hacer burbujas hay que apagar el fuego agrega 20 gramos de mantequilla sin sal recuerda que ya apagamos el fuego y revuelve hasta que se disuelva esto le dará mucha cremosidad a nuestro corte de limón por último agrega un cuarto de taza de jugo de limón y revuelve hasta integrar vamos a pasar esta crema a un bowl y es bien importante poner un plástico por encima que toque la superficie para que no se forme ninguna costra y vamos a llevar a refrigerar mientras hacemos nuestro bizcocho comenzamos integrando nuestros ingredientes sólidos por aquí tengo 250 gramos de harina de trigo todo uso una cucharadita de polvo para hornear media cucharadita de bicarbonato y un cuarto de cucharadita de sal vamos a pasar a través de un colador para que no quede ningún grumo y mezclamos muy bien para después reservar por un momento por este lado tengo una taza de leche regular que debe estar a temperatura ambiente agrega una cucharada de ralladura de cáscara de limón recuerda que cuando rayes no pases la capa blanca de limón solo la verde y también agrega una cucharada de jugo de limón vamos a revolver muy bien esta mezcla se va a cortar así es como la necesitamos reserva por un momento ahora en un bowl tengo 225 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente está súper suavecita agrega 350 gramos de azúcar refinada y vamos a batir a velocidad alta durante unos 3 minutos hasta cremar recuerda que esta receta también la puedes hacer con tu batidora de pedestal y el globo vamos a limpiar muy bien nuestro tazón vamos a añadir media cucharada de esencia de vainilla y también 5 yemas de huevo que están a temperatura ambiente lo haremos de una por una cuando desaparezca la primera batimos la segunda y así hasta terminar limpiamos de nuevo el tazón de las paredes y el fondo por si se quedó algún ingrediente pegado y vamos a batir a velocidad alta unos 5 minutos hasta que esta mezcla se ponga más esponjosa y ligeramente más blanca pasado este tiempo agregamos la harina intercalando con la leche en tres partes primero ponemos un poco de harina y la mitad de la leche vamos a mezclar un poco con la espátula para que la harina no salga volando y batimos a velocidad media solo durante 10 a 15 segundos es súper importante no sobre batir esta mezcla agregamos un poco más de harina y el resto de la leche y repetimos el mismo proceso por último siempre debe ir la harina así que agregamos el resto y revolvemos otros 10 a 15 segundos vamos a limpiar muy bien nuestro tazón si te das cuenta la harina siempre se queda pegada en las paredes y en el fondo y volvemos a batir por unos segundos más y ahora sí esta mezcla ya quedó lista hay que reservarla por un momento ahora vamos a batir a velocidad alta las 5 claras hasta que haga picos duros te llevará unos minutos una vez que las claras están listas vamos a incorporarlos al resto de la mezcla en dos partes de manera envolvente es decir de manera circular de abajo hacia arriba así como te muestro de esta forma nuestro bizcocho va a quedar súper aireado y súper súper esponjocito asegúrate que no queda ningún ingrediente pegado ni clara sin revolver y una vez que esté lista vamos a pasar a 3 moldes de 20 centímetros que previamente en mantequillé y en el fondo les puse papel para horno y en las paredes un poquito de harina ya saben que yo todo lo peso así que pondré unos 430 gramos en cada molde así me aseguro que están del mismo tamaño también puedes hacer este pastel en dos moldes si lo quieres de dos capas una vez listos llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados unos 30 minutos o cuando insertes un palillo en el centro este salga limpio recuerda no abrir tu horno hasta verlos esponjados por aquí ya quedaron listos vamos a dejar enfriar solo durante 10 minutos para después pasarles una espátula por los lados y con mucho cuidado desmoldar y ya están aquí las tres capas quiero que vean que esponjaditos se ven estos bizcochos la miga de este pan es súper húmeda y el olor a mantequilla y limón es delicioso voy a dejar enfriar por completo unos 30 minutos para que lleguen a temperatura ambiente y después los voy a envolver para llevar a refrigerar unas 2 horas de esta forma serán más manejables mientras se enfríe el pastel vamos a hacer nuestro merengue suizo en una olla con un poco de agua vamos a poner 6 claras de huevo a baño maría asegúrate que el agua no toque el molde de las claras añade 280 gramos de azúcar refinada y vamos a revolver todo el tiempo para evitar que las claras se hagan huevos revueltos nos vamos a dar cuenta que la mezcla está lista cuando el azúcar se disuelva por completo y esté más líquida es bien importante revisar con los dedos que no se sienta ningún granito de azúcar te llevará de unos 5 a 6 minutos por este lado quedó lista así que vamos a pasar la mezcla a la batidora pasándolo también a través de un colador para evitar que se vaya alguna impureza de las claras y esté bien tersa puedes usar también tu batidora manual eléctrica y vamos a batir a velocidad alta alrededor de 3 minutos pasado este tiempo ya que comenzó a hacer picos suaves como en este momento agregamos una cucharada de jugo de limón también puedes agregar la ralladura porque sabe delicioso y una cucharadita de esencia de vainilla seguimos batiendo unos 5 minutos más hasta que el merengue esté estable y haga picos duros y la mezcla llegue a temperatura ambiente y por este lado ya quedó lista está súper estable y sedosa en verdad que es una de mis coberturas favoritas en especial para los pasteles 3 leches queda súper rica este paso es totalmente opcional pero a mí me gusta mucho hacerlo en un molde del mismo tamaño de los bizcochos voy a forrarlo por dentro con plástico y voy a ir poniendo una capa de bizcocho y puse un poquito de merengue en una manga pastelera con la que pondré una orilla gruesa y en el centro la mitad del relleno de limón que batí un poquito antes de ponerla y voy a esparcir muy bien voy a poner otra capa de bizcocho y a repetir el mismo proceso y así hasta la última capa a mí me gusta hacer este procedimiento porque siento que el pastel se vuelve uno solo queda bien compacto y es más fácil de decorar pero como te dije puedes saltarlo voy a cubrir muy muy bien el pastel y llevarlo a refrigeración unas 4 horas junto con el merengue que también debe estar bien cubierto pasado este tiempo ahora sí es el momento de decorar vamos a poner el pastel sobre un plato y voy a emparejar muy bien las paredes con el merengue que ya tiene ahora pondré una capa de merengue más gruesa con la ayuda de una manga pastelera y como tip cuando saques tu merengue de refrigeración dale una batida con la espátula para que tome una consistencia suave de nuevo me ayudaré de una espátula con textura para hacer las paredes del pastel y recuerda que la decoración es a tu gusto e imaginación yo te muestro esta forma sencilla que me gusta mucho en la parte de arriba pondré unos picos de merengue por toda la superficie con una duya redonda grande por último voy a pasar mi soplete o el quemador como tú le llames por toda la superficie por todo el merengue para que tome este color dorado esto es totalmente opcional pero a mí me encanta como se ve una vez listo el pastel llevaré a refrigerar un par de horas para que todo se asiente muy bien y pasado este tiempo ahora sí voy a cortar una rebanada para probar y que veas como se ve por dentro miren nada más que delicia en verdad este bizcocho es tan rico y suave que se deshace en la boca y para los que nunca han probado esta crema de limón es súper tersa, acidita y dulce a la vez queda también con el sabor casero del merengue es un pastel que vale muchísimo la pena hacer estoy segura que se va a convertir en uno de tus favoritos como el mío espero que te encante esta receta tanto como a mí en verdad que la combinación es una delicia espero que cuando la hagan me cuenten qué les parece yo por aquí me quedo disfrutando de este rico pastel muchas gracias por llegar conmigo hasta el final no olvides suscribirte y regalarme un like y nos vemos para la próxima con otra deliciosa receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!